Esta ha sido una celebración peculiar. El 80% de las propuestas llega al público a través del canal online de la cultura granmense. Así lo impuso la COVID y los protocolos higiénicos sanitarios para enfrentar la misma. El reto se asume con total entrega. Ustedes han ido consolidando un evento trascendente, un evento importantísimo en torno a la cubanía, a la idea de la cubanía, a la idea de la primera vez que se cantó el himno nacional, Día de Nuestra Cultura Nacional. Intercambio con escritores, debates teóricos, conciertos, así como exposiciones pictóricas y museables, figuran entre las acciones que conforman los endos programas del evento, considerado uno de los mayores agasajos que por la cultura nacional tiene lugar en Cuba. COVID o no COVID es una de ellas. Este es un sugerente acercamiento a nuestra realidad, que con autoría del maestro Juan Luis Maceo abre sus puertas en la galería dos columnas de la UNED. En tanto, desde el Museo Provincial Manuel Muñoz Cedeño, gracias a la colaboración del Museo Nacional de la Danza y el consagrado creador de las artes visuales Alexis Pantoja, se exhibe la muestra Alicia Alonso, una leyenda, un país, contentiva de una veintena de piezas en la que se exalta la impronta de la prima valerina absoluta en el devenir sociocultural cubano. La música deja también su impronta en esta actual celebración, al traer escena a agrupaciones de concierto como Exulten y el Coro Profesional de Bayamo, quienes entregaron a los presentes una hora de buen hacer creativo y ejecutaron obras diversas del pentagrama cubano y universal. Yo no lo he visto tan diferente de otros años, en el sentido que he encontrado en la gente el mismo espíritu de participación, las intervenciones en los debates. Se ve también que la gente, quizás fruto de la pandemia, de todas las restricciones, tenía deseos de intercambiar de los temas culturales, de los temas esenciales de la educación, de la cultura. Sin dudas la presencia del notable escritor, investigador e intelectual cubano Abel Prieto Jiménez honra esta singular edición del jubileo por la cultura cubana, ese que seguirá apostando por la salvaguarda de nuestras raíces identitarias. En Gran Maya, Keline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.